Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Yacian Mora y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a hacer algo interesante, vamos a grabar un video de una canción de un cover muy chévere. Les voy a presentar más que todo como este pre, ¿cierto? Como este, si es como un pre, como antes de grabarlo el video. Bueno, porque el audio ya lo vamos a grabar, o bueno, ya lo grabamos en sí, pero vamos a hacer, yo creo que voy a grabar un video de cómo lo grabé, cómo Johncito también lo grabó, que después se los voy a presentar. Vamos a hacer un cover muy chévere, que es la canción Cuerdas de Amor, de Julio Melgar. Entonces, pues espero les guste, les sirva esto, la verdad es una experiencia muy bonita, hay muchas cosas que vamos a hacer. Entonces les voy a presentar como el estudio y demás, esto es la locura. Bueno, este estudio es la locura porque está hacia las, llamémoslas así, las afueras de Bogotá. Entonces todo eso es tremendo paisaje. Y este es el estudio. Entonces, bueno, uno entra por allá, entonces caminamos aquí, arriba creo que es una cocina. Entonces uno entra por aquí, y aquí hay como una pequeña salita. Vea, aquí está John, Johncito. Hola, hola. Pequena salita, bañito para que John entre ahorita. Mira, aquí ya uno, acá hay como una, acá hay máquinas, no sé, y aquí ya está, bueno, el estudio, lindo, lindo. Entonces ahí, resto de cositas chéveres, interesantes. Aquí está, otra John. Hola, hola. Aquí está el maestro que nos va a grabar, vea, zorro creativo films, ¿cierto? ¿Así? Zorro creativo films. Sí. Aquí hay varios. Aquí está el máster. Sergio, vean, el pro de acá de Altar Audio. Entonces aquí tenemos lo que va a usar Johncito, lo que va a usar yo. Pues bueno, el lugar, como ando esto para que sea más chévere. Y pues bueno, esperar a ver qué sale y demás. Acá, acá es donde la esposa está del piano y allá adentro es donde se capturan las guitarras. Hacemos algunos amplificadores y eso quedó así. Listo, aquí vamos a usar este piano. Johncito, ¿qué tal? No, bacanísimo, aquí con los másteres. Mira, Sergi. Ahí está el zorro creativo. Bien, aquí este es el que nos va a ayudar, bueno, que tiene el tema de la sala de acá. Aquí tenemos estos amplis que, como tal, usarlos, pues no los vamos a usar, sino es como para imagen, obviamente. Aquí, pues bueno, hay varias guitarras, pero yo traje la mía que ya les voy a mostrar cuál es la que vamos a usar para este video. Pero bueno, vamos a mirar qué tal aparece todo. Este es el altar estudio. Acá hay, pues bueno, varias cositas que están muy pro. Pero como tal, hoy no vamos a grabar audio, sino lo que vamos a grabar es video. ¿Por qué? Porque es súper bonito, ¿no? Lo que están haciendo aquí el maestro Severo. Severo, él nos está dando el play, Severo. Muy bueno, bien. El trabajo más difícil de aquí el maestro es simplemente darle play a la pista, Severo, que trabajó tanto. O sea, la verdad estoy anonadado con ese trabajo. Vamos a interesar, el maestro Sergio fue el que la vez pasada. Luego les cuento lo que hicimos la vez pasada. Que eso lo hizo el máster Sergio. Y aquí estamos con la toma de John Cittles. Aquí solo va a John. Nadie más. Amor. 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 Y me dan seguridad Los llenos están cayendo Y te puedo ver con claridad De lo que vendrá Tú tienes el control Siempre tienes el control Siempre tienes el control Listo, ya terminamos, aquí el maestro zorro, veanlo, aquí están. Está armando ahí, ya, cansado, estaba cansado. Si es que siempre grabar, como 10 tomas ahí, siempre lo mismo. Y él ahí con su cámara y ching, agachado. Siempre cansa también. Pero bueno, listo. Y aquí el maestro, el que hizo, yo creo que el mejor trabajo, o sea, el arduo trabajo lo hizo aquí el maestro Sergio. Que fue poner la pista, la verdad. O sea, hagan de cuenta que todo esto, para ponerle una pista. Tengan cuenta que todo este equipo, muchachos, necesitamos para que el maestro Sergio pusiera una pista. Aquí, vean. Aquí. Necesitamos hasta un baño, alquilamos y todo para que él pusiera una pista y se sostuviera cómodo. Pero bueno, eso es todo, muchachos. Espero les haya servido, les haya gustado. Entonces este fue el detrás de escenas de todo esto. Muy chévere, muy bacano. Ya nos vamos a ir. Entonces, bueno, sigan al maestro Zorro. Tremendo videógrafo, fotógrafo, todo. Muy bueno. Yo sé que el video quedó brutal. Y bueno, la verdad, no hay nada más bonito que todo esto de aquí. Todo esto. Entonces yo creo que es como lo más, lo más chévere, ¿no? Grabar así a las afueras. Entonces, es una experiencia muy bonita, muy chévere. Estamos aquí en Altar Audio, que esto es en Bogotá, Colombia, vía La Calera. Listo, y aquí estoy con el máster, el que canta la canción, el que hizo todo el arreglo prácticamente, que es el máster Johncito. Hello. Cuéntanos, Johncito, ¿cómo te pareció esto? ¿Cómo, qué sitio ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué experiencia? No, la verdad, que la canción, la canción es muy especial, más allá de la situación con Julio Melgar. Yo creo que la unción y la presencia de Dios que tiene la canción, que transmite, de mi fe se está encendiendo, hoy me vuelvo a levantar. Yo creo que eso es lo que nosotros los hijos de Dios necesitamos día a día, entender que, sin importar la situación que estamos viviendo, pasemos por el valle de sombra, de situación difícil, debemos entender que el amor de Dios siempre va a estar ahí para levantarnos, sostenernos y llevarnos más arriba cada día. Yo me acuerdo también cuando yo escuché la canción de Julio, muy bonita, o sea, muy linda, muy linda esta canción. Y bueno, espero que esto sea también de bendición para ustedes, porque una también de la idea es que, pues digamos así, tipo formato banda, llamémoslo así para que lo puedan tocar en sus iglesias y se retengan como una idea, cierto de, es que esto es una suya, entonces ticas. Es que aquí somos un poco, un poco sedentario, pero bueno, me rega básquet con los dedos. Sí, pues básquet con los dedos. Entonces, pues bueno, la idea es que obviamente les sirva, les guste, y pues ahí nos estaremos viendo pronto, más covers con mi amigo aquí, Johncito. Hay que seguirla, hay que seguirla. Ey, sigan a John también, lo pueden encontrar en las redes como John Moreno. Fácil, es el único John que conozco que no tiene H. Entonces, J-O-N, ya, sale. Entonces, así lo pueden encontrar. Muy chévere, muy chévere. Entonces, nos vemos en un próximo video. Gracias por ver este video. No olviden darle like, suscríbanse, síganme en todas mis redes sociales, y pronto vamos a subir más sorpresas y más cosas que se vienen. Así que, se los bendiga, que estén muy bien, y nos vemos en un próximo video. Chao.